¿Sabías tú que no hay mala suerte ni buena suerte? ¿Eso no existe? ¿Sabes tú el nombre de eso? ¿De la buena suerte y la mala suerte cómo se llama? La buena suerte se llama, son bendiciones en Dios. La mala suerte se llama, buenos propósitos en Dios. Por eso en vez de cuando nos pasa algo malo, ¿qué dice la gente? Solo Dios sabe por qué pasó eso. Porque son propósitos de Dios. Como al diablo, tanto jugado, pues vamos al diablo. Oye, y les digo, ¿quién es el diablo? Les digo a los hermanos. Es el ángel que desobedeció a Dios. Cánte. Los ángeles son hermosos como Dios, igual a Dios. El diablo no es malo, no hace nada. El diablo, ¿sabes quién es el diablo? Es nuestra mente. No más. No hay diablo. En el Antiguo Testamento sí. Todo lo que hizo Dios, todo está, lo hizo y así. Viene Jesucristo y ¿qué perdona y borra? Los pecados, todo lo malo, ya. Olvídense, pero no. ¿Sabes cuáles son los pecados que hay? Los que no queremos olvidar ni sacarlos de la mente. Porque aquí vino Jesucristo. Vino a limpiarnos, a borrarnos, a librarnos del pecado y murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué pecados hay? Pues el diablo. No más los que no queremos olvidar ni sacarlos de nuestra mente. ¿Qué hacemos en Semana Santa todos? La media. Vacaciones, borracheras, carnes asadas. ¿Tú crees que Dios está a ustedes esos días? Está triste porque son los días del luto de su hijo. Aunque fue resurrección, sí. Es resurrección la muerte de Jesucristo. Me dicen a mí, no vuelvan los hermanos. Jesucristo venció la muerte. Los que les contesto. ¡Chin! Otra pelea más que me pierdo. ¿Cómo no me dijeron cuándo para haber ido? Seguramente Jesucristo va a pelear con la muerte. ¿Por qué a ellas la caracterizan como en sí, como la muerte? ¿Por qué la relacionan con algo malo? No es relacionada. Es una palabra usada en Dios creada por Jesucristo. Ella no existe eso. Es algo que viene por nosotros, que nos quita la vida. Es mismo Dios quien viene por nosotros y es mismo Dios quien tiene derecho a quitarnos la vida porque Él no la dio. Una persona que llegue y me mate. Él no me quitó la vida. Fue Dios. Fue usada esa persona que le pagó un sicario. Igual el sicario. Todos somos usados en Dios. Si agarramos el delito, llegamos a Dios. Bueno, cuando los sacerdotes que son grandes conocedores en la palabra de Dios, saben que no hay muerte. Saben que ya no hay pecados. O sea, todo eso. Pero como vivimos en el pecado y todos queremos ver a hechos, tiene que haber un culpable. Tengo que ver cómo se va a hacer las cosas. ¿Sí me entiendes? Queremos ver a hechos. ¿Cuál es una de que queremos creer en Dios? Digamos. Luego de Dios, muchos sí. Creemos en Dios. ¿Por qué no creen en Dios si buscan otra ayuda? ¿Por qué no lo ven? Quieren ver a hechos. Van con un curandero, les forman cosas. Eso es lo que quieren ver a hechos. Cuando eso a Dios no le da valor a eso, no le da poder a eso. ¿Sí me entiendes? Sabes que le da poder a todo lo malo y lo que nos pasa. Tu boca. Dice Dios que no es malo lo que entra por la boca. Es malo lo que sale por la boca. Y quien forma todo y te lo crea todo es tu mente. Tus ojos van a ver lo que tú quieras mirar. Tus oídos van a escuchar lo que quieras oír. Y tu mente te va a traicionar a lo que no quieras que te pase. Eso es. La Biblia te muestra, el Antiguo Testamento te muestra lo que pasó. Nuevo Testamento viene a lo que ya es el propósito de Jesucristo. Sí. ¿En qué pasa? Dice Jesucristo. He aquí las cosas en adelante ya son todas hechas nuevas. Porque todo lo pasado ya olvidenlo. O sea, olviden todo lo pasado, lo malo. Dice Dios que hay más pecadores que juzgan que el que comete los hechos. Hace 24 años yo vivía con la mamá de mis hijos. Por medio de ella la conocí. Incluso al principio yo veía cómo le compraba cosas. Me daban celos, como decíamos. Muy Dios. Mejor vamos a gastarlo nosotros. Pero empecé a verle, como decimos, los milagros. Sí. Que son los milagros nomás los da Dios. Entonces empecé a obtener un poco de más fe a ella. Pues llegó el momento que le empezamos a pedir. Dios nos bendijo, nos dio la bendición. Y fuimos y la trajimos a México. ¿A qué es aquí? A ella. Tiene 22, 23 años aquí. La capilla, no, pues la capilla tiene 19 años. Y ella tiene exactamente 20 años. 20 años. 20 años aquí. Entonces tu fe inicia por tu esposa. Ah, por ella empieza. A lo largo de todos estos años que han estado aquí. Yo me imagino que han visto muchas personas. Como llamamos nosotros milagros, sí. He visto personas que por tiempos en chillas de ruedas viniendo. Las llegué a ver ya caminando con flores. Bastantes flores de agradecimiento. Personas con sus bebés. Personas que no podían tener hijos. Personas que perdían a sus bebés. Los he visto de principio. A términos que son. A venir a dar agradecimientos. Muchas personas que son. Yo para decir yo soy católico. Para decir yo tengo que saber de la católica. Conocer la palabra. Decir soy hermano. Tengo que conocer la palabra. No nomás decirlo. Por ejemplo, todos decimos. Yo tengo fe. ¿Pero qué es la fe? ¿De qué proviene la fe? La fe no nomás es. Tengo un problema. Diosito. Santa, por favor, ayúdame. Que mía. Eso es algo de la fe. Que ya el día de mañana me va a ayudar. Lo que quiero. Eso es algo de la fe. No nomás es pedir. La fe es no perder la fe. Moisés no batalló para abrir el mar. Nomás le dijo. Señor, no se alcanza. Por favor, abre el mar. Y se abrió el mar. Y no tenía fe en Moisés. En el Antiguo Testamento era certeza o convicción. Por eso la fe se le pone a Jesucristo en nombre de la fe. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. Que estamos seguros de lo que vamos a obtener porque ya pedimos. Convicción de lo que no se ve. De lo que estoy convencido de que se me va a dar sin saber cómo. Sin ver. Sí. Eso es la fe. Pero la fe es que no vayas a perder. No pierdas la fe. En que sí. Sí puedes hacer lo que... Todo. Pero ¿por qué perdemos la fe? Porque no podemos. ¿Y por qué no podemos? Porque Dios sabe que no la tenemos. Nomás la... La depositamos cuando me fue bien. Señor. Cuando no. A renegar. Todo lo que yo no conozco y voy conociendo es Dios quien me da. Todo lo que hablo voy tratando de dejar todo en Dios. Son palabras de no mías. Yo no conozco nada, no sé nada. Pero lo que conozco y voy sabiendo es Dios me lo va poniendo en la boca. Sí. ¿Qué es el poder de todo? ¿Dónde está el poder de todo? ¿Qué es el poder de todo? La mente. Si le digo a una persona, un suponer. Que en la Biblia dijera. Era color rojo. Escucha la palabra. Era color rojo. Te comparto la palabra y te digo. Fue color colorado. La palabra de Dios no dice así. Ahí dice era color rojo. Por eso fue color colorado. No. Es que dice era color rojo. Claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo uno más del Señor que un día rico. No sé. ¿En qué día del año festejan a los hombres? Sí. Yo la festejo el día de que, como te vuelvo a decir lo mismo, queremos a ellos. ¿Cuál es el día de la muerte? El día de la muerte, el 2 de noviembre. Así se los pongo. Yo no tengo una fecha para su fiesta porque no hay muerte. No hay muerte, no hay muerte. Pero todos queremos ver a hechos, ver a un culpable, ver a todas las hechas. Por eso, ok, les pongo el día de la muerte. El día de el día de la muerte. ¿Y cómo lo festejan? Como cualquier peregrinación de que la gente hace en sus peregrinaciones. En nosotros es igual una peregrinación, pero se le llama el paseo de la santa muerte. ¿Por qué el paseo de la santa muerte? Para toda la gente que tiene una santita pueden llevarla a pasear. La palabra, todos me van a juzgar en todo. Dice la palabra de Dios que no debemos de creer en ídolos y en cosas sin nada. Claro. Pero ¿dónde vivimos? Les vuelvo a repetir. En el pecado. Queremos ver a hechos. Sí, entonces. Así la dibujan. Bueno. No debemos de adorarla ni nada. No la adoramos. Le tenemos fe. Que no le debemos de rezar. Queremos tener a hechos y las cosas. Vuelvo a lo mismo. Sí. Dice Dios que polvo somos. Sí. Polvo nos convertiremos. Le rezamos a esto. Dios lo convierte en polvo. Todo lo que hablamos, ¿a dónde fluye? Sí. Arriba. Arriba. Así es que todo lo que recemos a lo que sea no es nada. Es polvo. Es que sale a Dios. Yo les puedo decir algunos de los significados. Porque por ejemplo veo de colores. Las veladoras. Más o menos como para qué son. Según la fe de las personas. Mira, las veladoras se usan porque son la luz del camino. Para alumbrarle el camino a cualquier santo que se le pide ayuda. Sí. Se les ponemos un vaso de agua como sabemos que a los muertos se les pone agua. Para que no se cansen y sigan adelante. Sí. El pan es para que también haya bendición en nuestro caso. Que es ponerles un taco. El color de las veladoras. Pues para mí no hay colores. No hay nombres en veladoras. Nomás es la veladora ponerla desde el camino. Por ejemplo, el rojo es, se usa para el amor. Sí. Fuego y pasión. El verde es para triunfar, tener éxito, salir adelante y que todo salga bien en lo que pidamos. El negro es protección. No es mano. Es protección. Contra enemigos, chismes, envidias, maldiciones, romper hechizos. Y gente que la usa para hacer maldades. También. El blanco es para el hogar y para el trabajo. Que es el original de las siete potencias, siete colores. Que son los siete potencias, siete poderes, siete problemas de los siete días. El morado es para problemas de enfermedades en la casa o para retirar los vicios a las personas o a quien les gusta, a quien no les falta. Toda su fe no es el color. No. El azul se usa para obtener más conocimiento. Y que nosotros le llamamos sabiduría. El café es para retirar malos espíritus, que son los que hacen que haya problemas en casa o para que se acerquen los buenos. La palabra santa muerte, que lo sepan. Palabra santa muerte, como muchos ignorantes, ¿y por qué santa muerte? Es referirnos a lo que decimos a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dice Jesucristo, yo vine a los míos, pero los míos no me recibieron, me entregaron a la muerte. Sí. Santa muerte porque Jesucristo fue santo, es santo y será santo por siempre. ¿Y qué le hicimos? La muerte. Muchos me dicen, lo que dices tienes que tener miedo a Dios porque yo no le tengo miedo a Dios. Yo no le tengo miedo a Dios, yo le tengo amor y fe porque es mi padre. ¿Cómo le va a tener miedo a mi padre? A toda la gente que no creen en la santa no les pido que crean. El poderoso es el señor ahí arriba. Ella no es mala, malo es el que juzga. Sí. Ella no es satanizada en nada. Ustedes miran el pecado y la juzgan así. Aquí en Durango, Durango en el Escuartel Padre. Muchas gracias. Ustedes miran el pecado y la juzgan así.